Amigos como están espero que muy bien el día de hoy les quiero hacer una actualización del vídeo losa de concreto ya estamos avanzando un poquito más pueden ver digo ahorita está un poquito fuerte el sol tenemos algunas mangueras pero pueden ver como ya tenemos totalmente sembrado los los muros los cuales van a ir totalmente colados y como tenemos aquí ya está de este trabajo ya lo estamos empezando a armar poco a poco pueden ver es el tamaño de los escribos como vienen y ya va agarrando forma bueno pues ya lleva apenas las las cuatro varillas pero va a llevar un poquito más cortamos empezar con el armado quise hacer este vídeo aunque todavía no se ve tanto avance como quisiera compartirles les quiero comentar mucha gente me ha preguntado oye fíjate que tengo una casa y que tiene no sé en la parte de arriba un área de 6 por 6 o de 7 por 10 lo que sea cuántas varillas le pongo para hacer la loza y colarle y cuánto le pongo de mezcla concreto no les puedo dar esta información porque no conozco la situación de su casa no sé este si tiene zapatas y tienes castillos este cómo está la casa si tiene la capacidad de carga incluso para hacer otro cuarto la verdad que todo se lo desconozco si quieren hacer eso con mucho gusto yo podría ir a ver y ya darle la información o en su defecto si no son aquí de nuestro estado de jalisco pues contacten un calculista no pierden nada y les para una opinión más acertada para que no pongan en peligro su patrimonio yo ahorita voy a tratar de buscarles este otra vista para que vean la otra vez desde un poquito más lejos para que aprecien el tamaño que tiene y este puedan ver también las cimbras ya estoy desde otro punto pueden checar nomás la la altura que tenemos aquí de los muros como vienen colados lo voy a hacer un poquito para trazar si lo pueden apreciar más esta es una obra súper interesante porque ves muchas muchos sistemas constructivos muchos procesos que tienes que hacer es es por eso que me gusta que vean cómo van en los avances aquí pueden ver ya un poquito más de la de la trabe que estamos haciendo ya tienen las partes del en manguerado y aquí para las primeras columnas que vimos sembrados se acuerdan el primer vídeo el uso de concreto en fin amigos sigan viendo por favor los vídeos denle like compartanlo con sus amigos escriban nuestros comentarios en los que les pueda ayudar de veras con muchísimo gusto les voy a compartir un poquito de lo que sabemos de la experiencia que tenemos y pues adelante verdad aquí por ejemplo esto es el el sótano parte de del sótano bueno amigos pues eso es todo denle like suscríbanse y compartanlo otra vez ya lo repetí y ya luego seguiré subiendo más vídeos gracias por el apoyo vamos por los cuatro mil suscriptores saludos